¡Esta es la banda! ¡Es el reto de la banda! ¡A la punta de la acción musical! ¡Buenos días, mis hermanos, los abanches! Para toda la mujer y la cosita, vamos a levantar esta voz y lavar, la cumbia, la cumbia de la Maglora de Giseo. El reto de laのでểu de la Aыв~~ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.